Miedo Miedo La voz al viento Voy, 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 voy Alma en paz Mente y cuerpo a oscuras Hoy, hoy, soy, soy Fin del camino Me dijeron ya no hay más No vas, no Hay, mi destino Sangre y hiela Y sé que No habré de llegar Miedo Sin entender Mis lágrimas Caen van y Vuelvo aquí Tagalpe Yo siento Hoy, dejo de sentir No imagino Ya no veo el brillo Del atardecer Voy sin camino Frío, angustia Ya no hay nada Que teme ¿Qué voy a hacer? Ay, que vas a hacer de mí Al fin del camino Mi destino Me dijeron Ya no hay más Ay, mi destino Eres saltero Ay, sé, ay, sé Muy delicioso Pedrón Hasta la próxima Hasta la próxima Hola, para Digla Adiós Paso Adiós Noto B Gracias.